broma pico y pata Hola muy buenas amigos y amigas del canal Pues nada, este vídeo lo voy a hacer por petición de algún compañero que yo sé que está un poquillo más despistado en lo que es las cosas de informática, en las aplicaciones, en las páginas web. Y sé de muchos de vosotros que no estamos puestos en estos temas. Yo tampoco es que estemos puestos, pero bueno, vamos sobre haciéndolo poco a poco. Y quería explicaros un poquito cómo se hace la inscripción al campeonato ornitológico de FOCDE, ¿vale? O a cualquier otro concurso que se puede hacer a través de esta aplicación. Esto es Avium, como veis aquí, ¿vale? En la página www.focde2021.avium.eu Le ponéis en el buscador, ya sea en la tablet, o en el móvil, o en un ordenador, y le da aquí. Y os aparece esta paginita, ¿vale? Está el Campeonato Ornitológico de España, número 56. La verdad que no tenía la menor intención de mandar ningún pajarito al nacional, la verdad. No los tengo preparados. No creo que sea mi año para llevarlo. Pero bueno, como os quiero enseñaros cómo se hace una suscripción, pues voy a apuntar dos, tres pajaritos, y los llevamos ya que estamos. Pues venga, aquí veis. Si no tienes cuenta de criador, regístrese aquí, ¿vale? Pues le dais aquí a registrarse en cuenta. Y ahora solo tenéis que rellenar todos estos datos. Nombre, apellido, DNI, correo electrónico, ¿vale? Repetís el mismo correo electrónico que os pongáis aquí a la izquierda, lo ponéis a la derecha, número de criador nacional, la asociación a la que pertenecéis. Vosotros ponéis el principio del nombre y ya os aparece el listado. Por aquí, si permite el uso de tu información en los catálogos. Aquí te dará sí o no, ¿vale? Lo veis. Provincia, por lo mismo. Provincia de la que seas, código postal, ciudad, dirección, teléfono, teléfono móvil. Y aquí igual, si acepta los datos de privacidad. Le dais a aceptar política de privacidad, le dais a guardar, ¿vale? Yo no lo hago porque ya lo tengo hecho. Ya que cuando hice el concurso de San Fernando, que por cierto quedamos muy bien los premios, pues ya lo tengo aquí. Entonces me voy ahí atrás. Y voy a decir, ya está registrado, lo es la segunda opción que pone aquí. Si ya está registrado, cree su inscripción. Pues ya, vamos a crear nuestra inscripción. Dirección de correo electrónico. Aquí tengo. Aquí tengo al de mi cuñado y al mí. Vamos a darle el primero. Ingresar. Y ya os digo, no he mirado pájaros, no he mirado nada. Pero bueno, vamos a hacerlo. Venga, yo tengo aquí los números de los pajaritos que fueron a concurso allí mismo a San Fernando y eso solo... Es más, voy a mandar el que descalificaron. Es que no os lo puedo enseñar, lo tengo aquí en mi pantalla. Pero el que descalificaron lo voy a mandar. Ya veréis que va a sacar muy buenos puntos. Aquí os sale información del concurso, ¿vale? Información del pago. Importante. Y aquí os dice el plazo de inscripción hasta el día 20. O sea, queda hasta mañana. Este vídeo lo voy a intentar subir hoy. Ingresar el importe de la inscripción en la caixa. La cuenta ahí va. Aquí tenéis importante el teléfono de ellos por si tenéis alguna pega, alguna cosa. Dice el plazo de inscripción del día 20 de octubre al 20 de noviembre. O sea, mañana. Ingresar al importe de la inscripción en la caixa en esta cuenta. Deben remitir el justificante del ingreso bancario con el nombre del participante, bien por email, a FOGD. Esto es importante. Aquí hay que mandar un email a esta dirección o por carta al apartado de correo o una carta al apartado de correo. Este por aquí. O un fax. Si tenéis fax o podéis ir a alguna tienda que tenga fax, lo mandáis por el fax. El que sepa hacerlo por correo electrónico, la opción es la más rápida y la más fácil. Todo desde el móvil o desde la aplicación que tengáis de correo lo podéis hacer, ¿vale? Y poco más. Poco más. Y sin el campeonato electrónico de España podrán participar todos los pájaros anillados con anillas de creador nacional, todas las federaciones españolas afiliadas a COM, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo ahora mismo FOGD, tengo COE. Pues puedo participar perfectamente. Todas las inscripciones se realizarán vía online desde nuestra página web, fogd.com, lo que hemos hecho antes, para entrar en Avium, ¿vale? Que es donde estamos. Venga, pues vámonos para adentro. Vamos con el lío. Porteador. Pues sí, vamos a mandarlo con porteador. Alimentación. Pienso compuesto. Y ahora empezamos por aquí. Incrisión total, euros y ejemplares. Por aquí veis un botoncito que pone añadir ejemplar. Nosotros le damos, vamos a buscar el grupo, que sería raza española. Ahí tenemos. Bueno, venga, vamos a empezar por el primero. Este era una raza española que me descalificaron. Raza española intenso, ¿vale? Lipocromo, nevado y mosaico. Raza española melánico intenso. Píos intenso, píos nevado. El fondo blanco. Qué poco está abierto, ¿no? El concurso. Yo me creía que iba a ser más abierto el concurso. Pues nada, aquí lo tengo en píos intensos, pues raza española lipocromo intenso, ¿vale? En mi caso yo lo puse como pío, acordáis en el vídeo anterior, porque tiene una mancha en el pico. El pico y pata no se considera pío. Bueno, pues ya habéis visto, le he leído y me ha salido esto. Es 122, que este es el grupo, ¿vale? Lo voy a agregar. Y ahora aquí tengo que ponerle, pues, el número de anillas, si es macho, si es hembra. Esto es menos importante. Pero sobre todo el número de anillas, ¿vale? Que es lo que estoy intentando encontrar. Anilla 23. Venga, pues vamos a poner... ¿Por qué no me funciona el teclado hoy? Ahora. Pues aquí solo tenéis que rellenar esto, ¿vale? Ellos ya te ponen un código de federación, el número de criador ya lo tienes tú puesto, porque has entrado con tu clave y tu contraseña, ¿vale? Como hice yo. Y ya solo tienes que rellenar y le das a cerrar. Ya tenemos aquí un pajarito inscrito. Lo veis aquí, el S122, en el grupo raza española lipocromo intenso. Bueno, pues ya he puesto el lipocromo intenso, el pájaro que me descalificaron, ¿vale? Que lo voy a mandar a nacional. Yo soy cabezón, sé que ese pájaro es bueno. Y como sé que ese pájaro es bueno, es más, allí lo puntuaron con 90 puntitos, pues lo vamos a llevar. No sé cómo estarán, ya os digo, no tenía la intención de mandar ningún pájaro nacional, no lo tenía preparado, pero como os quería hacer este vídeo para hacer la demostración, pues tendré que hacerlo completo para que lo veáis. Entonces voy a mandar dos, tres pajaritos, no voy a mandar más. Por aquí. El caso es que no voy a poder ir a verlo, que es lo que me encantaría. Añadir ejemplar. Bueno, aquí estoy yo en la inscripción individual, ¿vale? Añadiendo ejemplar en el botón este que os estoy señalando. Pero si vais a inscribir un equipo, sería aquí. Inscripción de equipo y le da lo mismo. Añadir ejemplar y hacéis lo mismo. Abrís ese apartado y rellenáis los campos que os pida. Yo voy a añadir otro ejemplar. Ejemplar. Grupo de raza española intenso. Este lo vamos a quitar. El grupo de raza española lipocromo intenso. Ese es. Y la anilla es la número 63. Venga, agregar. Campo obligatorio. Anilla 63. Dos puestos. Esto te lo rellenan ellos. Sexo. Creo que son hembra todas, pero bueno. No hace falta que lo pongáis. Pues mira, cerrar. Ya tenemos dos. Vamos al siguiente. Van a ser tres pajaritos. Este es el último. Añadir ejemplar. Volvemos a poner lo mismo. Como estamos en la raza lipocromo intenso, si tuvierais otro tipo de pájaro, tendrías que cambiar esto. Yo porque estoy escribiendo raza española lipocromo intenso. Pero si tenéis glóster, melánico, pío, pues tenéis que buscar vuestro apartado. Yo le estoy diciendo el ejemplo con los pájaros que yo tengo que escribir. Venga, esta es la anilla 69. Le vamos a agregar. Obligatorio, la anilla 69. Es otra hembra, pero bueno. Y cerrado. Pues ya tengo la inscripción hecha. He puesto uno, dos y el descalificado. Y bueno, puedo poner un cuarto. No sé si pone un cuarto. Una pajarita nevada que tengo. Bah, no la voy a llevar. No la voy a llevar porque de pájara nevada tengo muy poca. No voy a decir que le se muera o le pase algo. No la voy a llevar. Voy a llevar estas tres intensas. Vamos a hacer la prueba con estas tres intensas. Ahora nos queremos por aquí. Le damos a guardar, ¿vale? Si quieres permitir tus datos para enviar información relacionada. Si tienes ejemplares de canto. Cuando los quieres presentar. Bueno, esto nada. Solo tenéis que dar a guardar. Le damos a guardar. Ya se está guardando. Y ahora se va a crear, pues, aquí dice inscripción total 15 euros. Esto es lo que tenemos que pagar, ¿vale? Tres ejemplares. Permite el uso de sus datos para enviar. Sí, 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 sí. Guardar otra vez. Vale, es sencillito, ¿vale? Pero claro, si no lo sabes hacer, pues, imagínate. Te tienes que meter en avión, como digo. Ya tenemos aquí. Esto está todo. Con porteador. Y ahora, pues, tendremos que imprimirlo. Le damos aquí al botón de imprimir y nos va a hacer ya el papel, ¿veis? Real, Real Federación... No, Real. Real me lo he inventado. Federación Unitológica Cultural Deportiva Española. Y aquí ya, pues, los datos míos. José Manuel Ruiz Collante, mi DNI, tal, 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 tal. La asociación es con el que te pertenezco. Y ahora aquí, pues, raza española, lipocromo intenso. Pues, llevo estos tres pagaritos. El anillo 23, 63 y 69. Los precios, puedes ejemplar, 5 euros por cada uno. El precio del catálogo son 15 euros. Yo, en este caso, no lo he comprado. Bueno, va. Esto está pendiente. 15 euritos lo tengo que pagar. Pues, eso lo tengo que... Yo, ahora, de imprimir. Lo imprimo. ¿Vale? En mi caso, lo puedo hacer desde la tablet también. No sé vosotros cómo lo tenéis. Pero yo lo tengo aquí. Que lo puedo imprimir directamente. Y... Y ahora tenemos que hacer el ingreso de 15 euros. ¿Vale? Bueno, del 15 euros, en mi caso. En vuestro caso, no sé. Lo que sea. 10, 15, 20, 100, 200 euros. Lo que tengáis que hacer. Tenéis que hacer el ingreso a la página que vimos antes. ¿Vale? A la página que hemos visto antes de aquí del registro. Información de pago. Aquí. ¿Vale? Ahora hacéis ingreso. Que lo quería hacer en el móvil. Esto no lo voy a enseñar porque no voy a enseñar mi número de cuenta. Pero, vamos. Yo tengo una cuenta que me meto con la aplicación. Y directamente le digo. Hacer un... La transferencia a este número. Y con lo que haga la transferencia. Cuando me dé OK. Me bajo el PDF. O le doy un pantallazo de pantalla. Y se los mando a este correo. A focde. Arroba focde.com Con mi nombre. Como lo que viene aquí. Con el nombre del participante. Al email. ¿Vale? Eso es como lo voy a hacer yo. Lo podéis hacer también vosotros. Por carta. O mandando un fax al número ese. Pues nada. Este era un vídeo cortito. Solo para enseñaros cómo se hace una inscripción a concursos por internet. O en este caso al nacional de focde. ¿Vale? Para que lo tengáis un poquito más claro. Las personas que no os movéis bien en internet. Ni en las aplicaciones. Y eso. Pues siempre es bueno tener una pequeña ayuda. ¿No? Como he intentado hacer yo. ¿Vale? Espero que os sirva. Y si no os sirve siempre os digo lo mismo. Tenéis compañeros. Seguro. Jóvenes. Compañeros de. De allí. Del club donde estáis. De la asociación donde pertenecéis. Que seguro que saben hacerlo. Y os pueden ayudar. Incluso las mismas asociaciones. Los club. Pues suelen tener a alguien que te lo hace la inscripción. ¿Vale? Pues nada. Yo ya. Voy a terminar aquí el vídeo. Voy a hacer el ingreso. Voy a inscribirle ya. Que estoy. Oye. Ya que llevo yo unos pájaros. Voy a llamar a mi cuñado. A ver si él quiere mandar algún pajarito también. A ver si tenemos suerte por allí. Y. Nosotros los pájaros. Los tenemos que llevar a los porteadores. Que los llevan allí a Talavera de la Reina. En este caso los porteadores. Creo que son. Nos pertenecen en Aoli. Allí en San Fernando. Donde fuimos al concurso. Pues nada. Los llevaremos los pajaritos allí a. A San Fernando. El día que nos llegan ellos. Y ellos se encargan de llevar los pájaros. Allí al nacional. Y de traernos los de vuelta. ¿Vale? Pues nada. Vídeo cortito. Espero que os haya sido interesante. Si vais al nacional. Apuraros. Que mañana es el último día. A las 12 de la noche. O sea que. Animaros. Animaros. Y apuntad a los pajaritos. Venga. Un abrazo. Fulita. Cate. Y.